Cuando te acuerdes de mi Échale un sospiro al viento Y mándale un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que me está vibrando el pecho Y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que hoy nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre viene el sentimiento Cuando el tiempo corre demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti 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 Cuando el tiempo corre demasiado lento, pienso en ti, solo en ti El refugio donde me gusta esconder, el lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti